Quiero alas y cadenas, quiero que suelten las velas Tengo sueños y desvelos, ya no aguanto este mareo Siento un amor de cuentos, yo siento un amor tan tierno Siento un amor siniestro y siento un amor incierto Y yo siento que te estoy queriendo, yo siento que me estoy muriendo Siento que te estoy perdiendo y siento que no sé qué siento Quiero mares y desiertos, quiero que me lleve el viento Tengo sueños y desvelos, ya no aguanto este mareo Siento un amor de cuentos, yo siento un amor tan tierno Siento un amor siniestro y siento un amor incierto Y yo siento que te estoy queriendo, yo siento que me estoy muriendo Siento que te estoy perdiendo y siento que no sé qué siento Siento un amor de cuentos, yo siento un amor tan tierno Siento un amor siniestro y siento un amor incierto Y yo siento que te estoy queriendo, yo siento que me estoy muriendo Siento que te estoy perdiendo y siento que no sé qué siento Y yo siento un amor de cuentos, yo siento un amor tan tierno Siento un amor siniestro y siento un amor incierto Y yo siento que te estoy queriendo, que me estoy muriendo Siento un amor de cuentos, yo 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 siento un amor de Gracias por ver el video.